Recordemos en estas últimas horas, en nuestra ciudad de Posadas, en el interior de la provincia de Misiones también, se ve afectada por el temporal. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Qué cantidad de damnificados hemos tenido? Se lo vamos a preguntar a él. Quique, muy buenos días. Aquí Gustavo Añibarro y Marité Bebié te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Bueno, ¿nos podrías dar un panorama de lo que dejó este temporal por aquí, por la zona? Sí, bueno, teníamos ya anunciado, por los diferentes servicios meteorológicos, nosotros nos guiamos básicamente por alerta temprana, que ayer a partir del mediodía podíamos tener una tormenta fuerte con mucha caída de agua desde el sur hacia el norte. Así que, bueno, alrededor de las 13 se desató esta, yo diría, lluvia fuerte, no tormenta porque no había viento y granizos, por suerte, pero sí cayó mucha agua en muy poco tiempo, 53 milímetros aproximadamente en una hora o un poco menos. Entonces eso complica y mucho y hemos hablado varias veces de eso. En este marco, bueno, el equipo salió inmediatamente, empezamos a recibir llamados al 103, que es nuestra línea de emergencia, y bueno, el equipo lo que hace siempre cuando pasan estas cosas es salir a hacer primero un relevamiento de lo sucedido, de las necesidades, y después en la segunda etapa, que es media hora después, se sale con la asistencia. Así que en ese marco ayer se asistieron, entre Posadas y Garupa, 30 familias. Los lugares más afectados acá en Posadas fueron las chacras 245, 246, 252 y la 81, y el barrio Santa Cecilia. Y en Garupa, el barrio Don Santiago, donde pasó una cola de un viento muy fuerte, que ahí hubo voladuras, acá en Posadas no, pero ahí hubo voladuras de techos de varias casas. Así que eso es lo que tenemos relevado y lo que, bueno, ayer a última hora se terminó de asistir, lo de Garupa vino a la municipalidad y llevó los recursos, y bueno, ellos se encargan ellos, nosotros nos encargamos de imaginar lo que era la ciudad de Posadas. Estaba mirando algunas fotos que han circulado, que circulan todavía por las redes, por los medios, hay muros, muros que han sido derrumbados. ¿Cómo se produjo? ¿Por qué se produjo? Sí, en Garupa, justamente ahí del barrio Santiago, hubo un viento muy fuerte, pero pasó, yo hablaba con Ripoll ayer a la tarde, pero pasó así por una cuadra, 100 metros. Ah, como con un corredor. Sí, sí, pues yo, no quiero decir que una cola de tornado, ni inventar ni una cosa, pero fue rarísimo porque pasó ahí por un sector y bueno, y hubo un muro que se cayó, hubo techos volados y a los 30 metros nada. Ahí cayeron cables extendidos eléctricos, cayeron ramas de árbol, fue fuerte, fuerte en ese lugarcito, por suerte, chiquitín. Pero bueno, hubo que asistir esas tres familias puntualmente, volaron, se les voló el techo, pero así pegadas una a la otra, y el resto más allá adelante, nada. Ese fue el único lugar, por eso, esas son las fotos que están girando, pero fue en un lugar puntual. El resto fue lluvia fuerte, nada más. En la zona de Gobernador Roca y Jardín América también hubo problemas, ¿no? Sí, hubo, tengo extra oficialmente Roca, Jardín América y Campo Grande, pero como nosotros tenemos un protocolo por el cual cuando hay una emergencia en un municipio, el municipio es el que da la primera respuesta, y si se ve superado nos llama, es muy posible que el municipio haya absorbido eso y por eso no nos llamó pidiendo nada, o puede pasar que esté haciendo el relevamiento y no nos llamen hoy para pedirnos alguna asistencia. Pero hasta el momento, yo cantidad de familias afectadas en esos municipios no tengo ya. Quique, por las dudas, como para ir sabiendo también, ustedes también deben seguramente estar en conocimiento de esto y constantemente tratando de informarse para estar en estado de alerta siempre a estas eventuales lluvias fuertes o tormentas y demás. ¿Se prevé que para estos próximos meses vuelvan a suceder episodios como este? Bueno, a ver, el equipo de respuesta de Protección Civil está a los 365 días alerta porque es su trabajo. Pero más allá de eso, la información que nos brinda, en este caso, alerta temprana para nosotros es clave para estar en máxima alerta como fue ayer. En ese marco, no tenemos ninguna información especial con respecto a los próximos tiempos. En misiones, ustedes saben que en la época del verano, por lo general, hay tormentas y sería raro que no haya, pero fuera de esa normalidad, de esas tormentas que hay, por lo general, no tenemos ninguna información en este momento de que la primera quincena de enero va a ser especial, digamos. No, eso no hay nada. Muy bien. Y que parra, gracias. Que tenga buen día, muy amable. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Hasta luego. Bien. Es lo que vos decías hoy tempranito, ¿no? Es que se hace como un corredor, un pasillo, es increíble, digamos, cómo se comporta a veces el viento, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que estar preparado para todo ello y por eso siempre se le advierta a la gente cada vez que va a haber algún tipo de tormenta o demás que tenga en cuenta esto. Los vientos a veces se cruzan mucho acá, ¿no? Y hacen como una especie de tormenta.